Un aforo de 15 mil vehículos se espera para Mazatlán durante Semana Santa, atendiendo a las necesidades en materia vial que genera el incremento en el número de unidades que circulan por la ciudad. Se analizó la manera en que las rúas de la zona turística deberán operar en esos días y se determinó que solo la avenida Playa Gaviotas cambiará su sentido de circulación para desfogar el tráfico de la zona dorada, informó el director del Instituto Municipal de Planeación, Israel Victoria. Tiene que ver con generar una eficiencia para la salida, para el ascenso y descenso de los turistas, pero sobre todo para mantener la fluidez y no tener encuentros de flujo en la avenida Camarón Sábalo. Señaló que otro punto importante para evitar un caos vial en la franja costera será que los cajones de estacionamiento de la avenida Bahía queden completamente habilitados para los días santos. En el malecón ahora, ya sobre el malecón no hay estacionamiento, sino que está a 70 metros en la avenida Bahía y nosotros comentábamos eso, pues necesitamos tener habilitados esos estacionamientos que ahorita están todavía en proceso, un poco de tensión. Victoria Lona agregó que durante los días de mayor carga vehicular también deberá implementarse un operativo vial especial en el primer cuadro de la ciudad, pues la calle Aquiles-Cerdán continuará cerrada a la circulación vehicular, ya que la obra de remodelación continúa en periodo de fraguado. Con imágenes y edición de Carlos Castillo para las Noticias TVP, Eunice Redondo.